... ...esa amplia oferta de turismo interior que hay en nuestro país... ...no podemos dar ni un solo paso atrás... ...y además tenemos que estar reinventándonos permanentemente... ...y especialmente apostando por la calidad... ...apostando por la excelencia en cualquier paso que demos... ...en este segmento del turismo... ...que cada vez aporta más a la economía y al empleo... ...en una provincia como la nuestra. Los 10 razones para venir a Jaén... ...que es una de las estrategias que hemos traído este año a Fitur... ...pone de manifiesto que lo que se busque... ...desde el punto de vista turístico... ...se ofrece desde la provincia de Jaén... ...incluso para dar un paseo en un barco por un pantano... ...hacer un paseo turístico también se lo ofrecemos... ...en nuestra provincia, como bien decía... ...turismo natural, turismo monumental, turismo gastronómico... ...pero además con singularidades no... ...quien quiera disfrutar de la mejor cultura... ...de la mejor oferta renacentista... ...en medio de 66 millones de olivos... ...tiene que venir a la provincia de Jaén... ...quien quiera disfrutar del arte íbero... ...pues sin lugar a dudas tiene que venir a la provincia de Jaén... ...entre ellos pues visitar Cástulo... ...que se ha convertido en uno de los baluartes fundamentales... ...del viaje al tiempo de los íberos... ...en la provincia de Jaén... ...y Cástulo además es uno de los espacios más visitados... ...en nuestro territorio... ...de todos aquellos y aquellas que vienen a visitarnos... ...por eso además siempre buscamos argumentos nuevos... ...o mejorar los argumentos que tenemos... ...y un claro ejemplo de ello es Jaén provincia del Toro... ...que vamos a presentar en Fitur también... ...donde ponemos en valor... ...que somos una provincia que tiene 50 ganaderías de reserva... ...que hemos elaborado una oferta que permite que quien quiera... ...pueda disfrutar de las tareas de los ganaderos... ...en la propia finca, incluso dormir en una ganadería... ...o visitar cosos tan espectaculares, históricos... ...como es el coso de Santa Margarita en Linares... ...o visitar museos taurinos... ...como puede ser el que hay en Linares... ...o el que hay en Villanueva del Arzobispo... ...o el que hay en Baeza recientemente inaugurado... ...o por supuesto también que hemos querido poner el foco... ...lo que es nuestra gastronomía... ...esa revista gastronómica de gastronomía y aceite de oliva... ...que hemos presentado actualizada totalmente... ...con los restaurantes que hay en la provincia de Jaén... ...no solamente las dos estrellas Michelin con los que contamos... ...sino también restaurantes que se han ganado ese espacio... ...en la oferta gastronómica como Los Sentidos... ...o como Canela en Rama... ...o disfrutar en Linares de esa ruta de las tapas... ...donde te tomas tres cervezas o dos vinos... ...y prácticamente estás comido... ...o has almorzado o has cenado ¿no?... ...y al mismo tiempo por un servicio... ...que parece que estás haciéndolo en tu casa ¿no?... ...por eso desde la Diputación Provincial... ...no podemos escatimar esfuerzo... ...aprovechar este gran escenario como es Fitur... ...donde han sido varios los ayuntamientos... ...que han venido, entre ellos Linares... ...que ha presentado esa fiesta ibero-romanas ¿no?... ...que cumple diez años... ...y que sin duda es un gran reclamo... ...para visitar la ciudad de Linares... ...complementando esa oferta en torno a Cástulo... ...que como decía... ...es uno de los mayores atractivos desde el punto de vista... ...del viaje al tiempo de los íberos... ...con los que contamos en la provincia de Jaén. ...tenemos que hacer una cosa que desde mi punto de vista es muy importante... ...y es no dar un solo paso atrás en la calidad y en la excelencia... ...el espacio que hemos conseguido ganar... ...se puede perder en cualquier momento... ...son 50 provincias las que tiene nuestro país... ...muchas de ellas tienen turismo de sol y playa... ...la competencia es terrible porque las 50... ...muchas de ellas que tienen sol y playa... ...también tienen oferta de turismo de interior... ...y no podemos dar un paso atrás como te decía... ...en la calidad y en la excelencia... ...y además reinventándonos permanentemente... ...pensando qué busca el cliente, qué busca el turista... ...y lo que busque ofrecérselo en la provincia de Jaén... ...y especialmente hacerlo de la mano... ...las instituciones, los ayuntamientos... ...la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial... ...y cómo no, de la mano de los empresarios... ...son ellos los que tienen las camas... ...son ellos los que tienen los restaurantes... ...son ellos los que tienen los bares y las cafeterías... ...por lo tanto, la promoción tenemos que pensar... ...hacerla tal y como ellos lo necesitan... ...que complementemos el esfuerzo que ellos están haciendo... ...creo que si somos capaces de continuar en esa línea... ...que es la línea que venimos... ...o que traemos desde el año 1997... ...cuando se creó la marca Jaén para ese interior... ...vamos en la senda del acierto... ...y siempre avanzando hacia adelante ¿no?... ...por eso creo que fiestas como la que hoy... ...o ferias como la de Fitur donde estamos... ...no podemos faltar y no es la única... ...son decenas de eventos turísticos... ...en los que la Diputación Provincial... ...tanto de carácter nacional como internacional... ...participamos a lo largo del año... ...y vamos a seguir estando... ...porque estamos convencidos... ...de que el turismo aporta mucho... ...pero tiene que aportar mucho más... ...a nuestra economía y en el empleo... ...pero también es un elemento clave... ...para que la gente siga viviendo su municipio... ...en sus ciudades y en sus pueblos... ...es un elemento junto con el aceite de oliva... ...que mantiene y fija la población al territorio.